Esta noche en Hechos, un país desconectado. Solo el 3% de los mexicanos con acceso a la red. Dina Camiones cerró sus puertas. México y Canadá piden la revisión de una nueva ley de comercio estadounidense. Empresarios buscan cómo defenderse de los secuestradores. Cómo planean responder a los criminales. Pequeños terroristas, le vamos a presentar el campamento militar donde enseñan a niños a matar y a realizar actos suicidas. El árbitro del Pumas América dice que no tiene por qué disculparse con nadie. El espectacular cierre de Madonna. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompañe en este inicio de semana. Tenemos las noticias desde la capital del país, Rosa María. Javier, ¿cómo estás? Buen inicio de semana, qué bueno que nos acompañe. Y entramos entonces con la información. El desarrollo de un país se mide ahora por el acceso de su población a Internet. Y en México el rezago es significativo, no solo por la falta de computadoras. También hay falta de líneas telefónicas necesarias para conectarse. Para los países más desarrollados, esta ha sido, en gran medida, la llave de su éxito. La inversión en infraestructura digital. Y los que no lo ven así comienzan a rezagarse. Mientras en países desarrollados como Canadá, el 80% de la población tiene acceso a una computadora con Internet, en México solo 3% de la población puede hacerlo. El gobierno reconoce el problema y promete disminuirlo. El primer paso será instalar kioscos computacionales en lugares en donde la computación es solo un sueño. La implantación ya de los servicios en 2.428 cabeceras municipales que se están trabajando este año. Lograremos una cobertura de 10.000 localidades con Internet al final del sexenio. Primero se deberá lograr que más hogares mexicanos tengan líneas telefónicas. Nuestro objetivo en esta administración es alcanzar de un 36% de viviendas con acceso a conectividad y a teléfono que hoy tenemos a tener por lo menos un 52%. Pero cuidado, no se trata de solo poner más computadoras. También es cuestión de mejorar la calidad de las conexiones telefónicas. Pues en México la mayor parte de estas son de cobre y no de banda ancha, lo que obstaculiza que se aprovechen todos los beneficios del Internet. Agustín Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca. No solo eso, mire, para darle una dimensión adecuada al tema que hoy nos ocupa, déjeme decirle que una buena parte de nuestra vida cotidiana, de su vida, de mi vida cotidiana, está íntimamente ligada a este acceso a la red. De eso dependen los avances, el avance de los países. Gracias.